Cuando salí de la Habana de nadie me despedí solo de un perrito chino que venía atrás de mí como el perrito era chino un señor me lo compró por un poco de dinero y unas botas de charol las botas se me rompieron el dinero se acabó ay perrito de mi vida ay perrito de mi amor ay perrito de mi vida ay perrito de mi amor